Shalom Uraja Talmidim y Talmidot de la Torah y del Mashiach Yeshua Adoneinu Moreno Begaveinu Meleja Mashiach Le Olam Baed Quien vendrá pronto amados y en quien debemos gozarnos y alegrarnos y saber que siempre al final del túnel de las pruebas va a haber una luz esperándonos amados y lo importante es que saber que esa luz es enviada de parte del Todopoderoso para la salvación, la redención de nuestras almas esa luz es su hijo el Mashiach con todas las situaciones, con todas las cosas que me han estado sucediendo en estos dos últimos meses me llamó la atención una de ellas y fue como estando en Tefilá me habló el Eterno últimamente he tenido más experiencias fuertes, sobrenaturales de poder escuchar su voz audiblemente y me dijo aunque eres mi hijo nunca te olvides de tu dependencia total de mi hijo Yeshua al Mashiach nosotros tenemos que saber que todas las cosas provienen de él todas, todas las cosas pero él manifiesta su misericordia, su rajén a través de instrumentos que él creó en la naturaleza como por ejemplo en este invierno tan fuerte ya nevó en el Germón no sé si en Jerusalén no he visto noticias pero toda la gran parte del país de Israel está ahorita bajo lluvias y bajo fuerte frío el Eterno usa su lumbrera mayor para darnos un poco de calor para darnos calor estoy en la ciudad más caliente de Israel límite con Jordania y con Egipto en la parte israelí de lo que llamamos se conoce como Edom ustedes ya saben por qué el Eterno me ordenó venir para este lugar y así mismo nosotros tenemos que saber que todas las cosas provienen de él la salvación proviene de él pero él usa un instrumento es como la guardia costera cuando va a rescatar a unos náufragos llegan a un helicóptero ellos son los que lo van a salvar pero tiran una soga con un flotador ese flotador al cual ellos les dicen desde arriba aferresen a él aferresen a él con un parlante le dicen les vamos a tirar una soga con un flotador aferresen a él para que los podamos subir al helicóptero y salvar o queriendo simbolizarlo mejor como cuando vemos un rescate bajan a alguien ese que baja sujeto a un cable ese rescatista es Yeshua Yeshua es como ese rescatista de parte del creador del universo que él desde ese helicóptero baja en un cable a la humanidad para rescatarnos primeramente en su tiempo cuando fue enviado de las interpretaciones que se le estaban dando a la Torah del mal uso que se le estaba dando a las leyes que se estaban añadiendo para rescatarnos de la hipocresía y de lo que se había convertido la religión judía en su momento y también para rescatar a todos aquellos que no habían entendido que estaban siendo llamados a ser parte de ese pueblo y a rescatarnos como pueblo de no haber entendido que teníamos que ir a todos aquellos y alcanzarlos Yeshua el Mesías es el medio a través del cual el Padre Todopoderoso quiere rescatarte a ti y a mí la salvación proviene de Elohim que hizo los cielos y la tierra pero la da a los hombres a través de la misericordia de haber entregado a su Hijo el Mesías para que todos los que nos hagamos bajo su sacrificio de amor y de perdón no tengamos que pagar por nuestros pecados y perder la vida eterna siendo cortados por la eternidad de la presencia divina y sumiéndonos en la perdición de nuestras almas por la eternidad amados lo único que tenemos que hacer es aceptar la voluntad del eterno amados en estos días estuve ojeando un poco youtube los canales y realmente estamos en los últimos tiempos se han multiplicado a tal punto los falsos maestros los desviadores todos aquellos canales que están sembrando duda que como está escrito en el profeta Daniel echarán al piso la verdad abolirán la verdad y el eterno lo único que desea es que aceptemos el ser perdonados no es una religión lo que va a salvar tu alma no son unas costumbres no es una tradición no es un formato es que tú descubras que existe un creador del universo que todo lo ve que todo lo sabe que todo lo puede que te creó de donde provienes y a donde debes volver es que lo descubras y te des la oportunidad de conocerle le hables y te interrelaciones con él y aceptes su voluntad y su voluntad es que tú no tengas que pagar por tus errores y tus pecados tus rebeldías y tus desobediencias su voluntad es que tú te arrepintas que cada uno de nosotros nos arrepintamos y nos dejemos ayudar por él y que permitamos que aquel al cual designó para expiar por nuestros pecados nos cubra con su sangre y su sacrificio miraba yo cuántas interpretaciones sacan sacamos los hombres y miraba yo los teólogos escuché varios teólogos de diferentes líneas el cristianismo el mesianismo el judaísmo y nosotros los seres humanos somos tan altivos amados que creemos que Elohim se tiene que sujetar a nuestra teología el mesías se tiene que sujetar a la teología judía nuestra porque somos judíos el pueblo escogido aquí en Israel él tiene que venir como nosotros estipulamos en las leyes alágicas con respecto al mesías que él tiene que ser y tiene que venir y tiene que tener y guardar los parámetros que nosotros teológicamente nos inventamos y los católicos dicen no Jesús el cristo el mesías tiene que sujetarte sujetarse es a la teología nuestra él tiene que volver de tal y tal tal forma porque así lo dijeron nuestros sabios y así se estipuló en el vaticano y en la encíclica y aquí allá y por acá luego salen los apóstoles cristianos diciendo no los católicos están equivocados los judíos están equivocados es más los judíos ya no solo el pueblo de Elohim ha sido desechado nosotros somos el nuevo pueblo israel espiritual y el mesías vendrá tres veces ya vino una la segunda vendrá y nos llevará en un rapto a todos porque somos los únicos buenos del partido los únicos buenos del juego y mientras tanto dejará a la mala israel sufriendo la gran tribulación con todos los demás que no son cristianos como nosotros y nos vamos a unas cenas en un lugar que no existe teológicamente ni está escrito y mientras que estamos allí bebiendo y disfrutando abajo israel estará sufriendo con todos los demás impíos que no fueron cristianos como nosotros esa es la forma y esa es nuestra teología y esas son las dispensaciones y así es como lo han escrito nuestros grandes apóstoles nuestros grandes ungidos nuestros grandes pastores y líderes y así es como Elohim se tiene que sujetar y el mesías hacer conforme nuestra teología y luego aparecen los mesiánicos y sacan su teología y están saliendo teologías tan locas tan locas cada uno abre un canal y expone su teología loca y nosotros seguimos convencidos de que el creador del universo tiene que regirse y sujetarse a nuestras teologías la teología la teología es el juego más tonto que nosotros los seres humanos nos hemos inventado y la idolatramos la filosofía la idolatramos nosotros como pueblo nuestro gran pecado es idolatrar la filosofía judía de nuestros sabios de nuestro jajamín y haberla vuelto religión y luego haberla vuelto idolatría sufrimos de idolatría de filosofía judía idolatría y así mismo en cada religión nomás y saben algo el eterno se ríe el eterno se ríe porque nosotros somos convencidos de que él se tiene que sujetar a nuestros términos a nuestra teología a nuestras interpretaciones cada uno tiene unas interpretaciones y saben que lo más triste que todo está escrito todo está escrito todo todo está escrito es como aquel hombre necio que teniendo un auto BMW muy fino lo está destruyendo por su necesidad de no querer leer el manual y va al concesionario y nuevamente el técnico el concesionario le dice pero don Manuel por favor no se siga tirando el auto por favor mire este es un auto muy fino a usted le vio al costado mucho por favor lea el manual mire aquí dice que usted no puede echarle esa clase de aceite va a dañarse el motor mire mire usted no me venga enseñar a mi mire yo toda la vida le he echado ese aceite es más yo vengo de una familia donde tenían un BMW y le echaban de ese aceite y además si se daña es porque tiene que dañar no me venga enseñar a mi por favor échemele el aceite que le digo así y saca su propio manual su propio manual y le dice don Manuel pero por favor mire es que ese manual es de un Renault no de un BMW ay mire no me importa a mi me enseñó así mi papá a mi me enseñó así el cura de mi parroquia así me enseñó el pastor de mi iglesia así me enseñó el apóstol de mi Keilah así me enseñó el rabino mesiánico de mi Keilah así me enseñó mi rabino así me enseñó mi rebe así me enseñó Pablo de Tarso digo en algunos es Shaul Raf Shaul así me enseñó Rachi así me enseñó Shimon Bar Yojai así enseña el Rambán así enseña XYZ tenemos nuestros grandes rabinos gran rabinos que nací gran rabino sefaradé gran rabino de Israel gran rabino de Yerusalén gran rabino de tu ciudad y todos queremos en algún día llegar a ser un gran algo de la teología a la cual tú te hayas matriculado y el eterno se sigue riendo porque él no sigue el libreto de ningún hombre y lo triste es que todo está escrito amados todo está escrito exactamente lo que él hará está escrito exactamente todo lo que sucederá pero nosotros preferimos seguir leyendo manuales que otros hombres hagan seguir leyendo libros que hombres han creado que hombres con mucha imaginación han inventado o que demonios o personificaciones de las tinieblas les han revelado que seguir el verdadero manual el verdadero libreto que fue entregado de forma sobrenatural donde más de dos millones de personas fueron testigos fuimos testigos allí en el monte Sinaí y que se ha mantenido por miles de años y sus profecías se han mantenido y es verídico y la forma de saber que es verídico es porque la profecía de que su pueblo no sería destruido sigue hasta el día de hoy y hoy estoy aquí en la tierra donde habita ese pueblo del cual habló ese libro allí está escrito todo está profetizado sobre aquel que levantaría levantaría a uno entre vuestros hermanos como Moshe a él oiréis y el que no le oyere tendrá que dar cuentas delante de mí porque él no lo habrá de sí sino las palabras que yo ponga en su boca ahí estaba hablando de Jesús pero la Torá que fue entregada en el monte Sinaí nosotros le añadimos todo lo que hemos querido y al Mashiach que le envió lo mismo le añadimos todo lo que quisimos y parece que los derechos de autor de la Torá los hubiéramos comprado nosotros los judíos y le hubiéramos inventado una hermosa y grande filosofía judía y lo convertimos en una religión que tiene multitudes de interpretaciones y se los dice alguien que estuvo estudiando porque quería ser rabino en Jerusalén un judío ningún judío tiene la capacidad de en 120 años de vida que viviera si empezara a estudiar desde los 5 años alcanzaría a estudiar todas las líneas de pensamiento judío que existen hoy en día es imposible hay judaísmo para toda línea para todo pensamiento el cristianismo lo mismo vino el Mashiach y a sus enseñanzas y a sus palabras lo mismo parece que hubieran comprado los derechos de autor y inventaron hicieron añadieron y se convirtió la religión de un ungido llamado Pablo de Tarso porque tú vas a cualquier iglesia cristiana y no hablan del Cristo que ellos hablan no hablan del Mashiach en su forma pagana llamada al Cristo siempre te van a hablar Pablo 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 entonces no se llamen cristianos llámese paulistas lo mismo tú entras a una yeshiva a estudiar quieres estudiar Torah 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 y no te hablan es Talmud 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 y hemos opacado al Mashiach y le hemos inventado a cada uno una historia un cuento una fábula le hemos puesto unas normas y lo original lo hemos falseado y creemos que se tiene que sujetar a eso no mis niños no es así no es así por la Torah del Monte Sinai seremos juzgados y por cada palabra de la boca de aquel que fue profetizado al cual deberíamos oír como Moshe Yeshua el Mashiach lo creamos o no lo creamos y cuando salgamos y digamos pero yo estuve matriculado allí y me dijeron que al estar matriculado allí yo iba a ser redimido te van a decir te dejaste engañar pero yo yo nací judío mire yo tengo derecho a la vida eterna te engañaron por creer filosofía de hombres despertemos amados todo está escrito en cualquier biblia en cualquier idioma si tú sabes buscar encontrará las partes que debes leer y las partes que debes creer es como buscar un diamante en medio de muchos pedacitos de vidrio pero si tú quieres encontrarlo el eterno te dará la luz del Mashiach para verlo las palabras las palabras del eterno y las palabras de Yeshua esas son las que te serán demandadas no las palabras de hombres volvámonos a él amados toda la verdad está ahí leamos las profecías no tratemos de interpretarlas entendámoslas vienen cosas terribles fuertes amados tengo que hacer un video fuerte sobre lo que viene guerra para Israel y sobre lo que pasará sobre una ciudad Bercheva muy triste sufriremos un ataque nuclear amados esto será muy fuerte hay que advertirlo habrá quienes crean habrán quienes no crean pero siempre sabrán que el eterno quiso que nos preparáramos antes de que todas estas cosas sucedieran busquemos a nuestro creador a nuestro creador no a los miles de lugares que a través de sus palabras y de su hijo están haciendo negocio y nos quieren matricular en filosofía de hombres levantar un remanente de los cuatro puntos cardinales de la tierra que tú y yo seamos dignos de hacer parte de ese remanente y cómo lo hacemos está escrito en el libro de revelaciones vino el dragón la serpiente antigua a perseguir a la mujer a Israel a nosotros pero fuimos llevados al desierto donde hay lugar preparado para nosotros para tiempo tiempo sin la mitad de un tiempo para tres años y medio estaría allí guardados por más de que la serpiente mandará sobre nosotros aguas para inundarnos para alcanzarnos para destruirnos nos será dado las alas del gran ágil para ser llevados al desierto acá a este desierto pero luego este dragón esta serpiente se airará y se irá a ir a hacer guerra contra el resto de la descendencia los que guardan los mandamientos de Elohim y mantienen la emuná en Yeshua el Mesías de Israel la persecución empezará acá pero luego saldrá a ir a buscarlos a todos vosotros que para ese tiempo hayamos obedecido y hayamos hecho refugios hayamos guardado alimento agua y medicamentos básicos y allí donde estemos por nuestra obediencia el eterno nos guardará viene una segunda Shoah para nosotros aquí en Israel seremos un próximo Ucrania y todo esto va a repercutir en el mundo entero y vendrá persecución sobre todos los creyentes en Yeshua y sobre los guardadores de Torah viene tiempos de la gran aflicción de Jacob de nosotros como pueblo de Israel seremos pasados por el fuego y ustedes afuera también busquemos al Todopoderoso y a su Hijo el Mesías el único en el cual podemos hallar palabras de vida eterna desde Israel como Atalaya os he hablado hoy en Yeshua jamás Amén